Con esta imagen, el Ayuntamiento de Teguise comunicaba el homenaje que se celebró hoy a las 12 de la mañana a Timple, el perro asesinado el pasado sábado 18 de julio en el municipio. Un acto que ha contado con la presencia de muchas personas y perros vecinos de Timple. Se llevaron flores, hubo un minuto de silencio, se leyó un manifiesto con un mensaje de reivindicación de los colectivos e instituciones municipales para solicitar la modificación urgente de la Ley de Protección de los Animales en el Parlamento de Canarias y se colocó una placa en recuerdo de Timple, en el parque situado entre las calles Gustavo Adolfo Béquer y José Caldazo. Sara Bermúdez, concejala de Tenencia de Animales del Ayuntamiento de Teguise, comenta la postura a favor de la protección de los animales del Ayuntamiento. Nosotros desde el primer momento que tuvimos constancia de este caso, lo pusimos en manos de la policía y también colaboraremos en el endurecimiento tanto de la normativa municipal como de aportar a todo aquello que pueda ser para cambiar las leyes estatales y de Canarias. Y explica qué es lo que van a hacer desde el propio municipio. Lo primero que vamos a hacer es revisar la ordenanza municipal, que lo estábamos revisando por el tema de las colonias de gatos, pero también revisaremos las sanciones en el tema de maltrato y abandono animal. Ese va a ser nuestro primer paso, el que nosotros tenemos potestad. Pero también reclamaremos en el Parlamento de Canarias la revisión de la Ley de Protección Animal y por supuesto apoyaremos los movimientos para revisar también el Código Penal. Desde la Protectora de Animales, Sara, comentan que están esperando a que les den su cuerpo para hacerle una despedida digna y nos hablan del homenaje a Timple. Es un momento para reflexionar, para pensar en Timple. No importa absolutamente nada más, ni los hechos ni los actos, sino Timple, que esto no se vuelva a repetir y que nos sirva de precedente un antes y un después para luchar contra el maltrato animal y penas más duras para los maltratadores y asesinos. Añaden que están esperando a que se confirme una manifestación para el próximo lunes. Hoy se supone que se confirma y sale ya en redes sociales, se da salida al cartel oficial. Hay más de 30 protectoras, va a haber en Tenerife, en Las Palmas, en Lanzarote y en algún sitio en Península. Todos al unísono vamos a gritar justicia para Timple, a solicitar un Código Penal más duro, que esos meses efímeros, esa condena gratuita por un asesinato, aumente mínimo a dos años y un día. El acto en el que no faltaron carteles que pedían justicia para Timple finalizó con una melodía para él.